¡Suscríbete! 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 A continuación, programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requieren de la supervisión de padres o representantes. Fiscalía publicó lista de 514 personas acusadas por uso irregular de dólares. En nuestra página web vea más detalles. Alertan sobre grave crisis. En Venezuela habría 70% de escasez de medicinas. Programa social en marcha. 89.000 personas inscritas en el Ciamet. 19 días en huelga de hambre. Daniel Ceballos recibió visita de Monseñor Diego Padrón. Lazos geopolíticos. Canciller Delcy Rodríguez destacó que la CELAC y Venezuela son un bloque soberano. El Papa ataca a un monstruo. Obispos que encubrieron curas pedófilos serán juzgados. Esperanza vino tinto. Desde este jueves, 12 países buscarán subir al santuario de campeón en la Copa América. A ellos les gusta la locura. Un trío que causa furor. En nuevo video, Prince Royce, Jennifer López y Pitbull. Noticiero Fenefición. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero, Venevisión. Jessica Brizuela, aquí les habla José Manuel Dopazo. Estamos listos ya para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, publicó un nuevo listado de personas acusadas de incurrir en el uso indebido de divisas otorgadas por Cadivi. Ortega Díaz difundió el listado a través de su cuenta en Twitter, en el que figura un total de 514 personas naturales. La fiscal también resaltó en la red social que la institución que dirige mantiene su lucha contra la corrupción en Venezuela. Dijo que el Ministerio Público cuenta con un equipo de especialistas encargados de analizar y hacer experticias técnicas en los casos relacionados con uso fraudulento de divisas para dar respuestas inmediatas y salvaguardar el desarrollo económico del país. Consulte nuestra cuenta arroba noticiero bebé y vea los detalles. La Federación Farmacéutica Venezolana expresó la grave crisis que presenta el sector y sostiene que el desabastecimiento de medicamentos alcanza 70%. Los pacientes lo manifiestan en las puertas de la farmacia y dicen, a mí no me importa que suba un poco a un precio justo, pero por Dios, que yo lo pueda conseguir, que yo no tenga que pasear 15 ni 20 farmacias buscando un medicamento que prácticamente no lo conseguimos. Y te estoy hablando de medicamentos para el sistema nervioso central y para las damas embarazadas que no se consiguen. Los anticonceptivos, los preservativos. Los preservativos, las vitaminas para las damas embarazadas. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, señaló que son falsas las acusaciones de funcionarios del gobierno que señalan que los dólares perdidos por laboratorio son vendidos en el mercado paralelo. Y sobre todo cuando las divisas se le liquidan a las empresas, esas empresas no tocan las divisas. Esas empresas, el mismo Estado venezolano le deposita a los proveedores internacionales, le deposita el pago que tienen que hacerle a esos mismos proveedores. Entonces, no puede ser que se quiera decir que se está alimentando el mercado negro con las divisas que han llegado a los laboratorios. Ceballos dijo que el verdadero problema del sector es la escasez. La ministra para las relaciones exteriores, Delcy Rodríguez, aseguró que la posición de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es de respaldo a Venezuela. Rodríguez se reunió este miércoles con los embajadores de la CELAC acreditados en Venezuela. Aseguró que los diplomáticos latino-caribeños se llevan la certeza de la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Conversamos, bueno, los temas de interés de la región. En este momento, como el país bien sabe, se está llevando a cabo la cumbre CELAC-Unión Europea. Y nosotros aquí vimos con satisfacción como la CELAC fue como un solo bloque unido, soberano, independiente, encontrándose con un bloque, digamos, prácticamente en desuso imperial. Sobre la segunda cumbre de la CELAC y la Unión Europea, Rodríguez resaltó que con el diálogo de este encuentro se respalda al gobierno de Venezuela en contra del injerencismo. El exmandatario español Felipe González aseguró no entender la sorpresa del presidente Nicolás Maduro ante su salida de Venezuela en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, al explicar que las autoridades debieron permisar el acceso de dicha aeronave. González aclaró que dejó Caracas para regresar más rápido a Bogotá y poder reunirse con el presidente Juan Manuel Santos antes que éste viajara a Bruselas para asistir a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. El exlíder del gobierno español estuvo en Venezuela para entrevistarse con los dirigentes de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos, presos desde hace un año y cuya defensa legal asumió. De 30 millones de venezolanos, el ministro de Salud Henry Ventura informó que 89 mil están inscritos en el CIAMET. Indicó que ya están comenzando a retirar los medicamentos las personas inscritas en la plataforma. Llevan inscritos hasta ahorita 89 mil personas. En el día viernes se hizo un ensayo. En Caracas le llegó un mensaje a algunas personas que ya están comenzando a retirar sus medicamentos. Se sigue inscribiendo las personas. Estamos contabilizando cuál es el número de medicamentos que consumen los diabéticos, los hipertensos. Luego de un recorrido por la maternidad Concepción Palacios, el ministro Ventura indicó que trabajarán por solucionar el problema de aguas hervidas y de infraestructura del centro asistencial. Hay siete quirófanos. Están funcionando solamente cinco. Hay dos. Estamos viendo ya el proyecto, cómo ponemos a funcionar el tema de los quirófanos en la sala de recuperación de los quirófanos. Nos plantearon las enfermeras que tenían un problema de los corchones y problema de oxígeno. Ya dimos la orden para que se vea el problema de oxígeno. El problema de los teteros, los niños. Ya se está buscando la solución. También informó que detuvieron a miembros de una banda que se robaba los insumos en el Hospital Vargas y otras tres personas detenidas por robo en el JM de Los Ríos. Para el diputado Ángel Medina, al gobierno nacional le afectó la visita del expresidente español Felipe González porque a su juicio se desnudó ante el mundo que en Venezuela se irrespetan los derechos humanos. Medina asegura que no solamente a los denominados presos políticos se les vulneran sus derechos fundamentales. Aquí la mayor vulneración de los derechos humanos existe cuando un venezolano tiene que hacer cuatro y cinco horas de cola, cuando un venezolano consigue los principales productos para dárselos a sus hijos, cuando aquí, cuando te atracan o cuando lamentablemente asesinan a venezolanos, no hay justicia que valga. El parlamentario exigió al CNE dar cuanto antes la fecha de las elecciones parlamentarias. El gobierno nacional destinará más de 900 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de repuestos y partes de vehículos. Así lo informó Jaime Neltrudy, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Liz Flores nos amplía. Luego de una reunión que sostuvo con los transportistas, importadores y fabricantes de repuestos, Ayman Neltrudy ratificó que el próximo lunes realizarán una subasta de 350 millones de dólares para la importación de insumos del sector transporte a fin de reponer los inventarios para los próximos seis meses. Nos corresponde ahora un desafío muy importante, garantizar de que los insumos lleguen al país y sean comercializados a precios justos, evitando el bachaqueo de los mismos. No hay justificación para que una comercializadora de repuestos obtenga un insumo que con mucho esfuerzo estamos logrando importar o fabricar para que luego con el dólar preferencial se voltee a venderlo a un dólar especulativo, a un dólar negro. No hay excusa para eso. Queremos incorporar la veeduría ciudadana de los transportistas, quienes son los que en definitiva padecen de esa extorsión, de ese chantaje, de quienes inescrupulosamente le dicen yo tengo un caucho, te lo vendo en 130 mil bolívares fuertes, pero te lo facturo en 25 mil bolívares fuertes. Las empresas chinas suministrarán 181 millones de dólares en cauchos, baterías y otros repuestos automotrices. También crearán una comisión nacional para la producción nacional de repuestos. Esto es un empuje estratégico de apalancamiento económico productivo que el gobierno bolivariano quiere darle a este sector que, repito, tiene una alta dependencia de materia prima importada. Este mes de junio el gobierno nacional entregará otros 300 autobuses para mejorar la flota del transporte público y activarán mesas de trabajo para garantizar la seguridad de los transportistas. Para garantizar la seguridad social de los transportistas, el ministro Ayman Trudy informó que el próximo viernes saldrá publicado un listado con 3.715 conductores que recibirán la pensión de vejez. Posteriormente saldrá a otra lista con 6.000 conductores más. Esto, de acuerdo a la meta del presidente de la República, Nicolás Maduro, es llevar la pensión del Seguro Social a un total de 40.000 venezolanos que prestan el servicio de transporte público y tienen más de 60 años. En Monagas, más de 2.000 personas quedaron sin servicio de transporte público por más de 8 horas debido a que choferes de las rutas suburbanas paralizaron sus labores como medida de protesta ante la escasez de autopartes. Bexy Betancur nos amplía. Los profesionales del volante indicaron que representantes de al menos 15 líneas de autobuses y taxis acataron la medida para exigir cambio de autoridades en la proveeduría de repuestos inaugurada recientemente en la entidad. Hay rutas de carritos, cinco puestos, que le hacen el evalúo con un autobús prestado. Para entonces, ellos hablan de una masificación de transporte. ¿Qué es una masificación de transporte? Con 20 unidades, ellos piensan masificar transporte aquí en el Museo Maturín. Piden realizar mesas de trabajo para dar a conocer las necesidades del sector. No queremos que pase lo que pasó el año pasado con la bendita feria del caucho, donde a nosotros se nos excluyó y nada más a los transportistas privados, como el señor Alberto Rodríguez y su convicto de personas, se llevaron todos los insumos dejando a nosotros desasistidos. Los conductores manifestaron que esperarán hasta el próximo lunes para que la gobernadora del estado, Yelixe Santaella, les dé respuesta a sus solicitudes o de lo contrario paralizarán nuevamente el servicio. En Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que está en fase final el borrador de la ley que regulará el uso de la fuerza en manifestaciones públicas. Maoli Aldana nos cuenta más. Tarek William Saab recordó que esta ley está siendo elaborada de manera conjunta entre la Defensoría, la Guardia Nacional Bolivariana y abogados de la Asamblea Nacional. Espera que sea entregada a finales de julio de este año. ¿En qué momento estamos? Ya en revisar el último borrador, en hacer recomendaciones, observaciones para entregársela, obviamente, al Poder Ejecutivo, puesto que esta ley pudiera ser aprobada viabilitante. Allí lo que veo positivo es que prevalece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, el uso proporcional de la fuerza, pero también en la protección a los ciudadanos y ciudadanas. El Defensor del Pueblo señaló que viajará a Canaima para constatar las denuncias que ha recibido de minería ilegal. Voy a ir de forma presencial al Estado de Bolívar la semana entrante para reunirnos con miembros de la Fuerza Armada, para reunirnos con miembros de las etnias, para diagnosticar la situación que, de ser cierta, digamos que atacaría o atropellaría, violaría un derecho humano fundamental como es el derecho al ambiente. El Defensor del Pueblo informó que la próxima semana abordarán en mesas técnicas con representantes del Ministerio de Salud y personal médico de la Maternidad Concepción Palacios para buscar la solución a los problemas de infraestructuras que presenta este centro asistencial. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, visitó este miércoles al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Por espacio de una hora, Monseñor pudo conversar con Ceballos, que hoy cumple 19 días en huelga de hambre. Aseguró que, a pesar de la debilidad física, lo encontró con mucha fortaleza espiritual. Lo encontré desgastado, débil, sí, porque son 19 días de auténtica huelga de hambre, pero al mismo tiempo lo encontré, gracias a Dios, anímicamente muy fortalecido. Y además, me dijo él mismo que se sentía de buen humor. Y allí estuvo, pues, en algún momento dijo algún chiste o una cosa que lo hiciera reír. Monseñor manifestó que la huelga de hambre es una medida extrema. Sin embargo, dijo que es necesario el diálogo ante la situación que se vive en el país. Yo creo que en Venezuela, en las circunstancias actuales, la huelga de hambre no llega a tener éxito. Porque una huelga de hambre funciona cuando hay un gobierno que es capaz de atender a un protocolo humanitario, cuando es capaz de atender a las necesidades de los que están en la huelga de hambre. Y este gobierno no lo va a hacer. Finalmente, Monseñor Padrón anunció que durante los próximos días continuará su recorrido por distintas regiones del país. Esto con la finalidad de visitar a las personas que se encuentran en huelga de hambre como medida de protesta. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Huarico, Elías Hernández. Noticiero Benevisión. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, advirtió que serán sancionados aquellos colegios privados que no cumplan el reglamento que estableció su despacho para la actualización de las mensualidades. Manuel Covela nos informa. El también vicepresidente para el Desarrollo Social recordó que la normativa estipula que las tarifas se fijan de acuerdo a la estructura de costos de cada plantel, la cual debe recibir la aprobación de las asociaciones de padres y representantes. Las escuelas no deben generar ganancias, deben garantizar que lo que cobra es lo necesario para que la escuela funcione. Si yo tengo X cantidad de maestros y les pago tanto mensualmente, eso es una matemática sencilla, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es ese monto y cuánto es ese monto distribuido entre la cantidad de representantes que yo tengo asociados a esa escuela? El titular de la cartera educativa también informó que ya fueron aprobados los recursos para garantizar el incremento salarial a los educadores. Que representa 17.995 millones de bolívares, 927.595 con 34 recursos adicionales que aprueba el presidente Nicolás Maduro para los maestros, para las maestras. Y desde el día lunes hemos estado pagando, haciendo efectivo en la cuenta de los maestros que dependen del gobierno nacional este ajuste del 50%. Héctor Rodríguez también informó que el gobierno nacional entregará más de 500 escuelas hasta que finalice este año. Desde el Ministerio de Educación, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Por la falta de liquidez en dólares, empresarios de Lara se declaran en emergencia. Representantes de la Cámara de Industriales en la entidad dicen que la producción se ubica en 47% de operatividad. Ana Auscategui con los detalles. Estamos convencidos que es necesario y urgente revisar y reformular el Plan de Desarrollo Nacional que lejos de satisfacer ideologías y posiciones políticas, promueva las inversiones productivas. Destacó que en vista de la crisis financiera que se presenta en el país, los empresarios exigen a las autoridades del gobierno nacional anunciar nuevas medidas económicas que permitan flexibilizar el sistema cambiario y garantizar los insumos y materia prima para la producción. Estamos entrando en una época y en una situación de crisis. Por eso llamamos al principio y en el comunicado ustedes ven que ponemos la palabra reflexión en mayúscula completa. O sea, tenemos que tener una reflexión todos los niveles del país, el gobierno, los empresarios, todos. Representantes de la Cámara de Industriales en el Estado Lara insisten en que en los últimos años se ha deteriorado considerablemente el aparato productivo en la región. Desde el Estado Lara en Alianza con Promar Televisión, Ana Auscategui, Noticiero Benevisión. Venezuela podría firmar nuevos convenios con Brasil para importar alimentos y medicamentos. Así lo informó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, luego de reunirse con el exmandatario de Brasil, Ignacio Lula da Silva, para tratar temas bilaterales. Cabello indicó que con esta visita se espera que el gobierno nacional establezca acuerdos comerciales con Brasil con el fin de beneficiar a los venezolanos con los rubros que se producen en esa nación. Buscar convenios, acercamientos, acuerdos que nos permitan en Venezuela disponer de muchos de los productos que aquí en Brasil son generados, son producidos por empresas brasileñas y que es el mercado directo con nosotros. La agenda política y económica que realiza el parlamentario se extenderá hasta este viernes con el propósito de impulsar la cooperación con Brasil en materia alimenticia, farmacéutica y hospitalaria. El alcalde del municipio, Mariño, Alfredo Díaz, pidió al gobierno nacional declarar a Nueva Esparta en estado de emergencia tras los recientes hechos delictivos ocurridos en la entidad. La primera autoridad municipal insiste en la necesidad de buscarle solución definitiva a este flagelo. Aplaude la iniciativa de crear una mesa de concertación regional donde se involucren todos los sectores de la vida neoespartana. La inseguridad no se trata de venir a hacer y poner alguna trapo rojo o de publicidad. Aquí hay que engranar, mancomunar esfuerzos de alcaldías, gobernaciones, entes que estén encargados de la seguridad de estado que podamos nosotros unificar y llevar un verdadero plan que busque la solución del problema. Díaz rechazó las declaraciones del comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, quien señaló que los índices delictivos en la región han disminuido en 60%. Una difícil decisión será la que tendrá que tomar el jurado calificador de la competencia oficial en el onceavo Festival de Cine Venezolano que se realiza en Mérida. Lizeth González tiene los detalles. Seis jurados del más alto nivel calificarán los once largometrajes en competencia en este Festival de Cine de Mérida en 19 categorías, siendo la más importante de ellas la mejor película. Todos coinciden que será una decisión rigurosa y difícil. Aportando con el grano de arena, seleccionando cuál, quién merece ser premiado. Soy un cocinero, pero siempre es importante que haya, vamos a decirlo así, una visión emocional dentro de los procesos técnicos y eso es un poco lo que yo creo que estoy aportando yo como jurado del Festival. Los directores expresaron satisfacción por la reacción del público asistente a las salas de cine. Me han dado comentarios muy positivos, cosas que me honra. Siempre el Festival de Cine Venezolano pues ya tiene una larga data, tiene tiempo apoyando al cine venezolano y brindándole un espacio a nosotros los cineastas como para encontrarnos. Cerca de 800 jóvenes, en su gran mayoría universitarios de todo el país, se inscribieron para participar en este onceavo Festival de Cine Venezolano que se realiza en la Ciudad de Mérida desde el pasado domingo y que este jueves a las siete de la noche tendrá su final en el Auditorio Alí Primera de la Universidad de los Andes. Desde la ciudad de las cinco Águilas Blancas, Lizeth González, Benjamín Martínez, Benevisión Continental, para Noticiero Benevisión. En materia de sucesos, un ciudadano colombiano fue asesinado de múltiples puñaladas en el pecho, esto en el interior de una pensión ubicada en Santa Cruz del Este, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. En el barrio Santa Cruz del Este ocurrió el crimen de Arlen Didier Calderón Padilla, de 35 años, quien fue sorprendido en la puerta de su habitación por un hombre que lo atacó con un arma blanca y le ocasionó siete heridas en el tórax. Que abrió la puerta, lo interceptaron de una vez y lo mataron apuñaladas. No sabemos, no sabemos si fue para robarlo, si fue algún problema que tenía, no se sabe. Calderón Padilla era oriundo de Valledupar, departamento del Cesar de Colombia, y desde hace 12 años residía en Venezuela, a donde llegó con la esperanza de un mejor porvenir. Dicen que yo ni siquiera he llegado por allá, que pudo haber sido una o dos personas, pero no sabemos definitivamente. ¿Y recibió solo heridas por arma blanca? Por arma blanca, sí señor. ¿En qué zonas del cuerpo y cuánto? En toda la caja torácica. También en los alrededores del terminal de un nuevo circo, asesinaron de varios disparos a una mujer identificada como Vilmari Bracamonte, de 30 años. Según sus familiares, fue sorprendida por un hombre armado saliendo de su casa. Era propietaria de un puesto informal de venta de zapatos. Con el homicidio de Vilmari Bracamonte se eleva a 71 la cifra de mujeres que han sido asesinadas en la Gran Caracas en lo que va del año 2015. Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Benevisión. Un muerto y tres heridos dejó el vuelco de un camión tras perder presuntamente los frenos y colisionar con otros dos vehículos. En la autopista Caracas-Guarenas, Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. En el kilómetro 23, a la altura de Parque Caixa, ocurrió el accidente que dejó sin vida a Wilmar José Moreno, de 37 años, y otros tres lesionados. Testigos cuentan que el camión circulaba a exceso de velocidad y perdió el control colisionando con este vehículo capriz que estaba accidentado en el hombrillo y viéndose involucrado posteriormente un tercer vehículo para finalmente volcar y arrollar a la víctima cuando realizaba labores de limpieza. El tipo venía a lo que se llama soplado y él dice que se le fueron los frenos. Y yo le digo, bueno, pero si le fueron los frenos porque la policía no lo detuvo, no lo, no lo, por lo menos no lo siguió. Y él se llevó todo eso, se llevó los dos carros, mató a un chamo y casi nos mata a nosotros. Los usuarios pidieron a las autoridades regular el exceso de velocidad, mayores puntos de control para la autopista. Nosotros recibimos el carro aquí a media de cuatro de la tarde y escuchamos y tuvimos la información de los oficiales que hubo muerto. Mayormente son frecuentes los accidentes por la autopista. Las autoridades de tránsito terrestre ya iniciaron las averiguaciones de este lamentable accidente, mientras las tres personas que resultaron heridas fueron trasladadas al hospital Domingo Luciani del Llanito y se encuentran en condición estable. En la autopista Caracas, Guarenas, Euclides, Sotillo, Noticiero. El Ministerio Público logró condena de 20 años y 7 meses de prisión a Jesús Miguel Guzmán Villalba por abusar de dos adolescentes en San Félix, Estado Bolívar. Tras recibir las denuncias de los familiares de las víctimas, funcionarios de la Policía de Bolívar detuvieron al hombre de 34 años de edad, quien ante las pruebas presentadas por la Fiscalía admitió haber abusado sexualmente de dos menores de 15 y 17 años de edad. Se fijó como lugar de reclusión el Centro Penitenciario de la Región Oriental, en el Dorado, municipio Sifontes, de la mencionada jurisdicción. En materia internacional, en el Vaticano, el Papa Francisco aprobó la creación de un tribunal que juzgará a obispos católicos acusados por encubrir casos de pederastia. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, informó que el sumo pontífice tomó esta decisión tras una reunión que sostuvo con el Consejo de Nueve Cardenales, quienes lo asesoran en su mandato como gobernante de la Iglesia Universal. El juzgado estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Agregó que dicha comisión tendrá la tarea de abrir procesos penales por abuso sexual de menores y adultos vulnerables por parte del clero. Bien, y con esta información nos corresponde hacer nuestra primera pausa y al regreso. Arrepentimiento tardío. Funcionario policial renuncia tras propinarle una paliza a una joven afroamericana. Más detalles en tan solo minutos. Una manera de evitar el incremento del robo de teléfonos celulares es evitar adquirir equipos de dudosa procedencia. Es importante que cuando compres un celular lo hagas en un centro autorizado. De esta manera gozarás de garantía de soporte y servicio técnico y contribuyes a la disminución del tráfico de teléfonos robados. Evitar el tráfico ilícito de teléfonos celulares cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te invita a ser un buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión por Venezuela. Así ponemos punto final a la presente emisión. Gracias por acompañarnos. Recuerda Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Noticiero Venevisión. Tornado Dr ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bien, momento de hacer una pausa. Al regreso. Video de infarto. El príncipe de bachata. Se atreve con nuevo género. Musical muy bien acompañado. ¡Suscríbete al canal. Tierra de bachata. ¡Suscríbete al canal. Y ya está. ¡Suscríbete al canal. Y ya está. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Lo interesante. ¡Suscríbete al canal. Y ya está. ¡Suscríbete al canal. Y ya está. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos. Comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque William Pérez alcanzó su segunda victoria en esta campaña. El de Acarigua lanzó por espacio de siete episodios, permitió cuatro imparables, una carrera sucia, otorgó un par de boletos y ponchó a cinco en la victoria de los brazos de Atlanta ante los padres de San Diego, cuatro carreras por una. En esta jornada, Miguel Montero descargó todo su poder. Y precisamente nos vamos al Comerica Park para ver a Miguel Montero y está conectando este cuadrangular con dos en circulación en el triunfo de su equipo. Los Cachorros de Chicago ante los Tigres y Detroit, doce carreras por tres. Montero se fue de 5-3 con jorrón, tres impulsadas y par de anotadas. Miguel Cabrera falló en tres ocasiones, incluido un ponche. Y este jueves sube el telón de la edición número 44 del torneo de fútbol de selecciones más antiguo del planeta, la Copa América. Chile 2015, doce combinados se medirán en la nación austral, buscando la supremacía continental. La Vinotinto inicia oficialmente un nuevo ciclo, ahora con el Chita San Vicente al frente. La selección nacional ha cumplido con una intensa preparación, que inició hace poco menos de un mes en el centro de alto rendimiento en la isla de Margarita, dando la continuidad en Argentina por espacio de dos semanas para sentarse finalmente en su base de operaciones en Rancagua, Chile. La Vinotinto, que en la Copa América 2011 obtuvo el cuarto lugar, debutará en esta edición 2015, el domingo ante Colombia. Sus próximos rivales en la fase de grupos serán Perú el 18 de junio y Brasil el 21 de junio. En otras notas, la FIFA suspendió el proceso de presentación de candidaturas para organizar el Mundial de 2026. El secretario general de la FIFA, Jeremy Buckley, dijo que no tendría sentido iniciar el cronograma de selección de la sede 2026, ahora pues están en marcha las investigaciones por el escándalo de corrupción. En tanto, el presidente Joseph Blatter presidirá en julio una reunión del comité ejecutivo para elegir la fecha de las elecciones de las que saldrá su sustituto. Y Estados Unidos vuelve a sorprender, seis días después de haber vencido Holanda, el combinado norteamericano derrotó a Alemania dos goles por uno, un amistoso celebrado en Colonia. Al minuto 12, Mario Götze adelantó a los campeones del mundo, pero goles de Mix Diskerud a los 41 y de Bobby Wood a los 87 sellaron el triunfo de la selección que dirige Jürgen Klinsmann. En tanto, Brasil disputó ante Honduras su último partido de preparación antes de su estreno en la Copa América, una victoria por la mínima diferencia. El tanto, Uriberde llegó por intermedio de Roberto Firmino al minuto 33. Y en los tableros, este jueves se reanudó a la serie final de la Liga Profesional de Baloncesto, el domo boliareano de Barquisimeto. Será el escenario donde se disputa el tercer juego de esta serie entre Marinos de Anzuategui y Guaros de Lara, una serie comandada por la Corazón Oriental con ventaja de dos juegos por cero. En ambos encuentros, Marinos llegó la victoria con una ventaja de más de 20 puntos. Bien, con el baloncesto ponemos el punto final a la información deportiva. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús Marín, y bueno, muchísimas gracias a Venezuela por acompañarnos. Así ponemos punto final. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes reciben. Noticiero Benevisión, Canal 4 Noticiero Benevisión, Canal 4